Uno de los elementos clave para el modelo del diseño integrado de cursos se refiere a las metas de aprendizaje. Vamos a profundizar un poquito en estas metas de aprendizaje y vamos a ver cómo lo que compone la taxonomía del aprendizaje significativo nos ayudan a ir definiéndolas. Vamos a profundizar un poquito más en láminas posteriores, pero de manera general podemos decir que alrededor de una meta específica, que puede ser un curso o puede ser una unidad, podemos empezar a identificar, por ejemplo, el conocimiento fundamental, que ya habíamos comentado que era para recordar y para comprender. Así a su alrededor está, por ejemplo, también más o menos en el orden que lo habíamos visto. Su aplicación es para poder pensar, manejo de proyectos complejos y destrezas. Su integración, que tiene que ver con el aprendizaje interdisciplinario, el aprendizaje en comunidad y conectar el trabajo académico con otras áreas de la vida cotidiana. Y teníamos la dimensión humana, que era para aprender sobre sí mismo y aprender sobre otros. La parte de solidaridad, que estaba orientado a cómo cambiar los valores, cambiar intereses, cambiar sentimientos. Y el aprender a aprender, que tenía que ver cómo ser mejor estudiante, cómo investigar y construir el conocimiento de formas específicas y ser un aprendiz autodirigido. Cada uno de estos brazos los vamos a ver con mayor detenimiento. Así es como lo veríamos, pero no lo vamos a ver en esta lámina. Están cada una de estas partes de la taxonomía aisladas. Pero aquí nos da una idea más o menos por colores, cómo están alrededor la taxonomía. Para qué en azul, para qué es, y un poquito una descripción mayor en verde y en amarillo. Así teníamos, por ejemplo, la meta específica de conocimiento fundamental. Dijimos recordar información y comprensión de ideas. La aplicación a nivel de destrezas, manejo de proyectos complejos y pensar críticamente, creativamente y prácticamente. Nosotros tenemos que ir, en base a esta meta específica, tenemos que buscar la aplicación que tenga que ver con lo que estamos manejando aquí. La integración es para el aprendizaje interdisciplinario, el aprendizaje en comunidad y en conectar el trabajo académico con otras áreas de la vida cotidiana. O sea, cómo esta información que es parte de esta meta específica, cómo se integra a nuestra vida cotidiana. La dimensión humana, también ya la habíamos comentado, aprender sobre sí mismo, aprender sobre otros y tener un concepto más amplio de otros. O sea, otros que no son necesariamente nuestras personas más cercanas, que no necesariamente nuestro prójimo más cercano. La parte sobre solidaridad tiene que ver con motivar a que los estudiantes tengan un cambio de valores, de intereses y de sentimientos. En donde tienen que ver estos cambios sobre el aprendizaje en sí mismo, sobre otros, sobre sí mismo y sobre los fenómenos que estamos estudiando en los contenidos relacionados con esta meta específica. El aprender para aprender, un poco más amplio, porque tiene que ver con la intención de ser un mejor estudiante. Esto tiene que ver con el desarrollar el concepto fundamental de aprendizaje. O sea, que él mismo sepa qué es el aprendizaje y lo pueda percibir en su propio proceso. El aprendizaje de aprendizaje de aprendizaje de aprendizaje, que es para reconocer necesidades de aproximaciones más profundas, además de buscar un control metacognitivo para hacer decisiones que ayuden a darle sentido al contenido. Aquí, por ejemplo, es donde tenemos que poner al estudiante que sea capaz de hacer metaanálisis o metareflexiones acerca de lo que él está viendo y cómo se relaciona con él mismo. También tenemos que, para ser un mejor estudiante, tenemos que proveer el espacio y libertad para que explore sus propios intereses. Acuérdense que todo esto está relacionado alrededor de una meta específica que incluye contenidos, incluye habilidades y demás. Así también, tenemos que, en la medida que el estudiante aprende a ser mejor estudiante, es capaz de explicitar las demandas de la evaluación. O sea, nosotros tenemos que decirles qué es lo que se le está demandando y él tiene que ser consciente de esto. ¿Para qué? Pues para entender que únicamente la plena comprensión será aceptable como producto de aprendizaje. O sea, que no se conforme con poco. Tenemos que buscar también, como parte de ayudarlo a ser un mejor estudiante, que los métodos de enseñanza más activos y más interactivos es lo que le va a ayudar a ser un mejor estudiante. Por otra parte, tenemos que enseñarlo a cómo investigar y construir el conocimiento de formas específicas. Por ejemplo, tenemos que alternar entre la dimensión teórica y la práctica. Tenemos que estar buscando esta relación importante para el estudiante y obviamente para su vida profesional. Y puede ayudarle, por ejemplo, el manejo de mapas conceptuales, como el que estamos teniendo ahorita. También tenemos que ayudarlo a ser un aprendiz autodirigido, que sea independiente. En donde lo que estamos tratando de hacer es utilizar la estructura del conocimiento que el estudiante ya tiene y hacerlo consciente de esto. Acuérdense que, por ejemplo, aquí el utilizar la estructura del conocimiento existente del estudiante como mapas conceptuales y demás, está relacionado con ser un mejor estudiante. Porque en la medida que él es consciente y toma consciencia de cómo un mapa conceptual y cómo se le hace utilizar su estructura del conocimiento existente, eso le ayuda a darse cuenta cómo aprende mejor. Y obviamente tenemos que promover el aprendizaje en un nivel profundo, que no sean los aprendizajes superficiales memorísticos. Entonces, en la medida que él aprende a hacer esto, él es capaz de autodirigirse, buscar las mejores maneras como las que él aprende. En este caso, nos interesa también incrementar el cuestionamiento por los estudiantes. O sea, que ellos sean críticos, que cuestionen lo que están haciendo, lo que están viendo. Esto necesariamente tiene que mejorar su habilidad de lectura, dado que mucho de lo que él tiene que pensar, leer, desarrollar, es lectura, es a través de la lectura. Y promover o mejorar el monitoreo comprensivo de su propio aprendizaje. O sea, aquí el estudiante tiene que reflexionar sobre cómo aprende, lo hemos comentado anteriormente, cómo aprende, cuáles son las estrategias que a él le funcionan mejor, cómo es la forma que él puede sintetizar mejor, puede analizar mejor, puede abstraer mejor, en fin. Entonces, todo esto va orientado a que aprenda a aprender. En fin, esta es la parte a grosso modo de cómo se verían las metas de aprendizaje que están muy relacionadas con la taxonomía para el aprendizaje significativo. Gracias.